Estoy haciendo material, contenido Para mis seguidores, ¿ok? No es fácil, no es fácil, no crean que lo repito solamente una vez y lo hago Lo hago muchas veces, muchas veces Entonces, acompáñame, acompáñame a ser el primero, ¿ok? Para que no lo escuchen, voy a ponerme el audífono Acá, para que no lo vaya a estar escuchando constantemente Porque lo repito como mil veces Ese es el primero, pero tengo que hacer muchas repeticiones para que me quede perfecto Hacer contenido no es fácil, no es fácil Tengo que estar todo el día creando, guardo videos Me cambio como unas 4 o 5 veces durante el día Los guardo, eso es un tip que te voy a dar, ¿ok? Si tú quieres hacer contenido, lo único que tienes que hacer es preparar tu día Organizarte, haz varios cambios Guarda material de la gente que te gusta Y créalo tú mismo Es divertidísimo, te va a gustar Y vas a poder mantener a tu gente siempre ahí Siguiendote porque eres divertida Ya me rompí el coco con esta cosa Para estar ahí Este es el 2, este es el segundo que voy a estar haciendo Para ver si me sale ya porque no me gustó el primero, ¿ok? Lo repito como alrededor de unas 5 o 7 veces Y después les pongo los títulos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!